Hola, para la clase de hoy les traigo una propuesta para trabajar con un escalón y con una superficie donde se puedan sentar. Vamos a iniciar el circuito con dos minutos para la versión fácil, dos minutos de toques al escalón. Solamente voy a elevar la rodilla y voy a marcar toques hacia adelante al ritmo que yo pueda mantenerlo durante dos minutos. Luego me voy a sentar con la espalda derecha y voy a elevar la rodilla intentando pasar las manos por debajo de las piernas. Voy a mantener la espalda derecha cada vez que yo elevo la rodilla voy a mantener la contracción abdominal y voy a hacer 20 repeticiones en total, 10 con cada pierna. Esta es una forma de hacer abdominal sentados, o sea que puedo trabajar en colchoneta, pero esta es una opción para la gente que por ahí no se puede recostar en una colchoneta hacer abdominales. No hay excusa, puedo hacer abdominales sentados. En este caso vamos a hacer con piernas alternas 20 repeticiones. Y voy a terminar el circuito sosteniéndome de una pared y voy a marcar la paloma. La paloma es la elevación de la pierna hacia atrás, voy a marcar la contracción del glúteo con la espalda derecha. Voy a mantener un segundo esa posición y voy a descender. Van a hacer 10 repeticiones con cada pierna. Cuando trabajo este ejercicio voy a trabajar el fortalecimiento de la espalda, la parte postural, el glúteo mayor que es el que va a mantener la pierna arriba y de la pierna de apoyo voy a trabajar la parte posterior de la pierna, todo lo que es isquiotibiales. Es un ejercicio muy completo. ¿Qué tengo que tener cuidado? De no elevar la pierna bruscamente, sino que voy a ir subiendo hasta que yo sienta que el glúteo contrae y vuelvo a bajar. Este es un ejercicio que se hace en forma lenta y a conciencia porque tengo que mantener una postura. Entonces, hacemos 2 minutos de toques al step, 20 abdominales con piernas alternas y 10 repeticiones de palomas con apoyo en una pared, en algo que ustedes se puedan sostener para mantener el equilibrio. Voy a recuperar un minuto y lo voy a repetir cuatro veces para nivel inicial. ¡Gracias! 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 La versión difícil va a ser dos minutos subiendo el step, siempre y cuando mi capacidad aeróbica y mis rodillas me lo permiten. Voy a subir en forma alterna, primero una pierna y después la otra y descendiendo en forma lenta. No tengo que bajar bruscamente para no lesionar las articulaciones. Lo voy a hacer en un rango de 2 minutos, siempre la velocidad que yo pueda. No me tengo que agitar mucho, solamente tratar de cumplir los 2 minutos subiendo y bajando. Luego voy a pasar a la parte abdominal donde me voy a posicionar con las manos hacia atrás, la espalda derecha, sobre el borde de alguna silla o un banco. Voy a intentar elevar las dos rodillas juntas y de vuelta las voy a descender hacia el piso. Esto no es aconsejable para las personas que tienen problemas de columna, se tendrían que quedar con la versión anterior, que era mucho más suave. 20 repeticiones de rodillas al pecho, tomando aire por nariz y exhalando por boca. Y la parte de la paloma, la versión más difícil, es intentar hacer la paloma sin apoyo de brazos. Espalda derecha, voy a utilizar los brazos para mantener el equilibrio, con la extensión completa, concentrándome en que la espalda esté derecha y voy a mantener en esa posición un segundo y vuelvo a descender. Entonces, 2 minutos subiendo y bajando al banco, 20 abdominales con las dos rodillas juntas y 10 repeticiones de palomas para cada lado. Lo voy a repetir 4 veces con un minuto de descanso entre serie y serie. ¡Suscríbete al canal! 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 Así finalizó la clase número 3. Los espero todas las semanas con clases nuevas. Para ver las clases tienen que entrar a unicacontenidos.tv, en la parte donde dice actividad física con Gladys Castaños y van a tener las clases nuevas con distintos temas todas las semanas. Los espero. Comenzá a pensar dónde querés ir. Pamela Viajes, empresa de viajes y turismo. Salidas grupales nacionales, cataratas, termas de Río Hondo, Norte, Patagonia y a países limítrofes, Punta del Este, Chile, Camboriú, armados de paquetes a medida, Europa, Centroamérica, Caribe, Brasil, América del Norte, quinceañeras a Disney, varones a Disney, cruceros, salidas grupales internacionales, ventas de pasajes de ómnibus y aéreos. Para más información visita nuestro site web. El mundo te espera. Animate a viajar. Pamela Viajes, Yrigoyen 302, Viedma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!